Hoy vamos a estar aprendiendo a cómo pintar la piel con marcadores de alcohol y a cómo sacarle el máximo provecho a nuestros colores para ganar más detalles y volumen en nuestros dibujos así que vamos a aprender de cómo pasar de esto a esto tratando de explicar cada acción que estamos realizando para conseguir el efecto que queremos yo ya tengo lista las dos imágenes que vamos a pintar siempre hay que asegurarnos que el marcador que estamos utilizando para el contorno de nuestro dibujo sea el adecuado y que no se vaya a correr al momento de estar en contacto con los marcadores de alcohol la hoja que yo estoy utilizando es de 210 gramos en lo personal me gusta siempre comenzar con los ojos porque me gusta el resultado que se va consiguiendo yo estoy usando los colores Prismas Color Junior que no son muy caros y la verdad el resultado que se consigue con ellos es bastante decente en la parte superior del iris de nuestro ojo vamos a utilizar el color verde y a pintar un poco más fuerte en la parte superior para ir reduciendo la presión en la parte inferior esto me gusta compactarlo con el blender para que estas dos tonalidades se mezclen mejor en el iris para la sombra que genera el párpado me gusta utilizar el lápiz grafito ya sea 2H o 3H que su tono de grafito es bastante suave pero también pueden utilizar un color gris aquí es de que utilicemos lo que tengamos a mano y que nos funcione mejor el tono de la piel que estoy usando es el W140 de los marcadores UJUJU cuando pintamos con marcadores tenemos que encontrar un ritmo en el que tratemos de no dejar mucho tiempo el marcador en contacto con la hoja porque así absorbe menos pigmento y evitamos que ese pigmento que absorba de más se pase en las zonas que no queríamos trato de rellenar como que el contorno de los ojos para respetar esas zonas blancas y luego con cuidado con la punta del pincel que es un poquito más grande y rellenando los espacios y que al mismo tiempo me quede uniforme el color luego solo rellenamos como los espacios que nos faltaron para que nos quede bien de esta forma podemos pasar las veces que necesitemos yo las voy a estar pasando dos veces para alcanzar un poquito de la tonalidad más fuerte de lo que es el marcador para los brillitos de los ojos voy a estar utilizando una pluma de gel blanco les recomiendo utilizar los colores luego de haber utilizado los marcadores por ejemplo en el tono de la piel porque si lo hacemos al contrario puede que cuando el color entre en contacto con el marcador se nos corra y que manche ciertas partes del dibujo y pues no queremos eso verdad para el color de las cejas estoy usando el color rojo ladrillo este mismo color estaremos usando para dar sombras en el rostro y en el resto de la piel para dar unas sombras extras en el rostro estoy usando el marcador E191 pasando por donde más o menos ya sabemos que se pueden dar las sombras en la zona del rostro para el color de los labios voy a usar el color rojo caramelo tratando de ejercer un poquito más de presión en las zonas donde sabemos que se unen los labios y en la zona un poquito de abajo reduciendo la presión en la zona centro para dejar un poquito de brillito ahí y luego compactar con el blender ahora vamos a ganar volumen en las zonas donde se generan algunos pliegues como en las zonas del párpado y dar un poquito más de detalles al rostro siempre siguiendo la misma secuencia utilizando el color y luego que sea el blender para compactar esos dos tonos la presión que ejercemos con nuestro rojo ladrillo en la parte de la piel tiene que ser la mínima para que se pueda compactar bien con los marcadores y que quede un bonito como que rubor en la piel y que no se vaya a ver como que muy marcado o definido sino que sean zonas como que se entregan en una sola en el resto de la piel haremos el mismo procedimiento que realizamos en el rostro primero vamos a colocar el tono base con el marcador WG140 pasándolo dos veces y la sombra la vamos a ganar con el marcador E191 para luego hacer los detalles con el marcador y compactar con el blender ahora vamos a pasar a su cabello para la liguita del cabello usaremos el marcador R293 y para el cabello en su tono base utilizaremos el R586 con mucho cuidado para que no vayamos a pasar a la zona de la piel porque este es un tono más fuerte y se va a ver muy feo si pasamos al rostro el volumen del cabello lo vamos a ganar con el tono R872 en las zonas que queremos nosotros posicionarla y que se vea bien para esto podemos usar cualquier imagen de referencia que tengamos o la podemos buscar en Pinterest también vamos a usar el color rojo ladrillo y el blanco para dar un poquito más de detalles ya sabemos siempre si usamos colores tratemos de utilizar el blender para suavizar estos colores con el resto de las tonalidades de nuestro dibujo para la ropa vamos a estar usando el mismo marcador que usamos para la liguita del cabello que es el R293 y dar algunos detalles con el color rosado y para el color de la mochila utilizaremos de tono base el marcador B289 y daremos algunos detalles con el mismo color que utilizamos en sus ojos y así es como mágicamente terminamos nuestro primer ejercicio la verdad es que prácticamente ponganle que en una imagen como esta nos demoramos algunas que una hora por ahí o una hora y media si tratamos como les digo de ir con cuidado se ve muy bonito la verdad pero si requiere un proceso que si lo podemos seguir realmente nos va a quedar bastante bien nuestros ejercicios ahora este mismo procedimiento haremos con el siguiente dibujo solo que será con otros tonos de color de piel por aquí les voy a estar dejando los tonos de marcadores que utilizamos y es de seguir prácticamente los mismos pasos que realizamos con el primer dibujo el procedimiento de ese se lo voy a poner como que en un poquito cámara rápida pero siempre tratando de que puedan ver los pasos en secuencia y espero pues que esto lo pongamos en práctica y que este vídeo les haya sido de muchísima utilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!